Muy buenas, seguimos aquí con los mutantes Bueno, vamos a continuar Ya conseguí arreglar desde la última partida Que fue simplemente saliendo y volviendo a entrar Ya se arregló el tema de reagruparse Y pequeños Buguitos aparte Vale, es un perro de la zona Nivel 45 De hecho, lo Pone Cuando veis la calavera, nos dijeron Que eran enemigos con Básicamente Con muchísimo más nivel que nosotros Que te recomendaban que te fueras para tu casa Y volvieras cuando ya subiese la calavera Es que son 20 niveles más que nosotros Los perritos, ¿sabes? Perro de la zona 20 niveles más alto Pero vamos a ver Si yo me coloco Tal que aquí Pato, ven aquí Esto es importantísimo, ¿eh? Esto puede ser un buen principio O un... Ya si eso volveré otro día Nivel 45, chaval 26 de vida Si de un bocado me mata Cargo y a otra cosa Nos vamos para otro lado Pero es que es nivel 45, loco ¡Joder mío! ¡Ya para allá, hombre! Que me quiero poner la roca Tengo que cubrirme Para que no me veas No se cubría el tío, ¿eh? No sé si darle Desde aquí, por ejemplo Porque, a ver Realmente a los perros estos La cobertura les va a dar un poco igual Porque van a melee Aunque, a ver Este es daño 5 Otro es 5 A ver, ahora mismo La tía que enreda Me vendría muy bien De hecho, vamos a cambiarlo Para eso están las opciones, ¿no? Apaga la luz Entonces a ti Sí que te ¿De dónde te coloco? Rápido, venga Perfecto Vale Ahora sí Vamos a ver Lo que ocurre Con alguien de nivel 45 Vamos a ver Si el perro se mueve Un poquito para acá Eso es Aguantamos 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 Perfecto Emboscada Hay 3 perros Los 3 Nivel 45 Vamos a intentar una vez El cargarnos Que no funciona la cosa Puedo llegar a coger Porque había Un cofre por aquí Puedo llegar a cogerlo A escondidas Y pirarme Pero es que, claro Cargas esto con nivel 45 Teniendo 20 niveles menos Eh Pasa nada Pero que ojito, ¿sabes? Bueno, a ver 100% de crítico Es que mira lo que le digo O sea ¿Quién dijo miedo? Va A ver, espera Vamos A ver Actívate Es que, claro En la zona No entran dos Solo atrapó a uno Dale duro Dale duro Venga El enemigo te ha oído Sí, sí, eso estaba claro Menudo escopetazo Loco Vale Le dejo a tres La lástima Que no esté incendiado Lo hubiese dejado ya a dos Unpocado Uf, no me ha dado unpocado Vale, ahora sí que tenía que haber enredado Pero, bueno A ver ¿Qué haces con tu vida? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Recargas Pégale a este Claro Si es que, a ver Venga, aquí tiene más cerca Le echas uno para allá Que se tenga que mover Tú Eh Da a este Cárgatelo Y tú Te cambias aquí Y que el perro se mueva Por lo menos hacemos que se muevan los perros Vale Vale, la ha quemado, la ha quemado Esta es buena ¿Tres? Ah, pues no quitan tanto, eh Bueno, a él Y otros tres Vale Entonces ahora Tú Me recargas Me enchufas Yo creo que vamos a disparar todos al mismo Tú te vuelves a mover Es una piedra Te puedes dar Y le revientas Vale Eso por un lado Se me ha cortado Se me ha cortado Porque me va a salir un cartel Bueno, en fin Cosas de la vida Tú, quiero que te quedes aquí Vale, se me ha cortado el sonido, eh Porque la imagen la había seguido viendo igual Cárgatelo, tío Cárgatelo ahí como si no hubiese un mañana Bueno, está quemado Con lo cual ya muere Vale Perfecto Vale Tú sigues aguantando Que te queda por aguantar un bordisco más Con lo cual, nada Recargamos Y le das en todo el careto Vale, tú Le pegas Ahí Y tú Recargas Y ahora tengo una opción Ahora Si Si luego no me recuperase la vida Lo que haría es enredarle Porque así él no ataca Pero como estamos Como estamos Le meto un este Y si le quemo Nada Crítico y al suelo Nivel 45 Los perrillos, eh Pero bueno Lo bueno es que no quitaba mucho Nivel 45 Los perretes No está nada mal, eh No está nada mal Vale Aquí Tenemos esto Voy a cambiar a Dax Que Dax es como Tienes que estar No, es el inicio ¿No? Jabalí y Dax Son los que O uno u otro Normalmente tienen que estar todos Vale Por aquí no parece que haya nada más Así que Venga Abre tú el cofre Jabalí A ver que te dan Uff Daño 7 Alcance 20 Munición 1 Vale O sea Esto es Menú tirachinas ¿Y cómo es el otro que tengo? Cambia estados Entonces lo cambiamos Por el tirachinas Que de hecho el tirachinas Creo que era el que te vendían En Ya ves Daño crítico 8 Daño 7 Y un porcentaje de crítico del 15 Madre mía Eso sí ¿Ves? Eso sí Así sí Ahora si quiero ir en silencio Me le meto este Que no Soy capaz de meterle El cambio a estados este Distancia 20 Madre mía O sea es que puedo hacer ahora Un doble tirador Un doble tal Y este que tiene para subir A ver las mutaciones 3 puntos Le vamos a aguantar Aumenta el movimiento de manera permanente En 2 Está guay pero le vamos a aguantar un poquito El pato ya tiene 5 puntos Que le puedo meter Que el 50 probabilidad de crítico Al disparar desde una posición elevada O sea o crítico Sí o no Sí o no Es que luego como No sabes Qué le vas a poder poner macho Porque dices Vale o le pones esta rama O le pones esta rama Y una de estas dos Dices vale Pero es que luego Te vienes aquí a las mutaciones macho Te vienes a las mutaciones No pero no tengo Pelotón Inventario Aquí el inventario Y esta No te la quita por nada Esta te pone El de romper hueso Y el Tiro a la cabeza Y esta Que es una pasiva Te vas al colega Y dices Correr o pantera Que están en la misma línea de mutaciones Que aquí no se lleven Correr o pantera Pero bueno en fin Vamos a seguir No me meto más rollo Ya investigaré Y os diré Qué es lo que he hecho Vale reagrupaos Voy a echar un último vistazo En plan De que no te puedas meter aquí Seguro seguro Vale Vale pues esta es una zona Como un poco secreta Ya sabes Nivel 45 Tú ves eso Y dices Bueno ya vendré Ya vendré Cuando sea Pero de momento Pues nada Yo sigo explorando por aquí El otro lado Ya lo exploré entero Este fue el que me faltó Venirme Otra zona elevada Y por aquí no vine ¿No? Si Yo creo que por aquí ya vine Voy a recorrer esto otra vez Un poquito Por si acaso Y si no Nos vamos a ir al arca Vamos a echar un vistacillo A ver que mejoro Si no encuentro nada aquí Un camino alternativo Mira esto que me llevo Pensé que había algo Pero Vale nada Porque esta zona Si que me la recorrí Con los bots Vale pues nada Nos vamos a ir al arca Nos vamos a ir al arca Y del arca Vamos a volver A la ciudad A la casa de los huesos Que de hecho yo creo Que no hace falta Ni que hagamos esto Y de casa de los huesos Bueno no Nos vamos a ir a los titanes Y de los titanes del mar Nos vamos a ir al otro lado Del puente Claro Pone nivel 35 Y somos 25 Aquí pone Metal Flu one O algo así O fl one Pero no Esos unos montes Tal No tiene pinta De que se vea Como otro trozo de mapa Bueno vamos al arca Ah bueno Luego a las afueras del arca Me puedo venir por aquí abajo Pero claro Eso ya sería otra movida Vamos al arca A ver que nos cuentan Que seguro que algo nos cuentan Porque como tenemos aquí al colega A ver sorprendenos Mis valientes y feroes merodeadores Hacéis que me sienta joven de nuevo Me he enterado de vuestras rejitas atañas Y como vuestra búsqueda de Hammond Nos ha llevado a la base de la secta nova en el sur La llaman la catedral Pero es cualquier cosa menos eso Y saludos a los merodeadores Espero que encontréis a Hammond Y lo traigáis de vuelta sano y salvo Si la secta nova explora la mente de Hammond Entonces Entonces aprenderán a A usar otras máquinas Y la liaremos mazo La líder de la secta nova Plutonia Está obsesionada con un apocalipsis Profetizado que nunca llega El fin del mundo no tiene El piso es de producirse pronto Así que Plutonia quiere adelantarlo Usando las armas Que dejaron atrás los antiguos Almas que arrasaron este lugar Almas que podrían obligar a Hammond A reclubar Lo que vienen a ser las bombas nucleares O sea que esta gente quiera a Hammond Porque hay una loca que dice Que quiere explotar el mundo Vener a los antiguos es venerar la muerte Somos las luces que nunca se extinguen Somos el arca Y vosotros nos salvaréis Que la búsqueda de Hammond Prosiga sin cuanto a tiempo Vale O sea que Plutonia es la líder de la secta Y quiere a Hammond Para reactivar las armas nucleares Y así Elaminar Eliminar todo De la faz de la tierra Todo lo que No sea mecánico O mutante O lo que sea De igual todo Quiere la destrucción del mundo Gracias por dejarnos refunfuñar A este miojo Venga hombre Adiós majete Que grande eres Bueno vamos a ver Mira la tienda de Irina De Irida Esos imbéciles de la secta Nova No tienen comunicación directa Con los antiguos Son paparruches Lo que si tienen es un trimestre Constante de setas Y no merece ver a cualquier seta Si no a setas mágicas Bueno No son mágicas Pero te hacen sentir Como si estuvieras en otro lugar Hablando de un unicornio Que toca el ukelele O algo así Nunca lo he probado Pero parece divertido Y tu mano solo tienes el ojo Menudo rifle eh Ya que balas Bueno Cañón de tubo Es mucho mejor El que tenemos nosotros Y luego también Nos venden otra ballesta más Por si queremos ir a doble ballesta O con una movida de esas Eh 30% más de alcance del arma 10% de habilidad de crítico Chalecos cutres Absorbe daño de fuego Parece sin fuego Está mal Lo utilizan los enemigos robóticos De esta puedo comprar He gastado una Vamos a comprar dos Y lo vamos a dejar ahí Y lo vamos a dejar ahí Del resto de momento Nada ¿No? No hay más historia No me vendes nada más caro Nada más tal Solo las mejoras estas Que bueno Ya veremos Buen viaje Gracias A ver en el bar De prip Tomad asiento Merodeadores Tengo solo uno Vale Necesito otro más Para poder subir una de estas Vale Pues nada No tenemos ninguna mejora nueva Por este aspecto Me falta una cosa más Claro que sí hombre Tienda de herida Bar Y el taller Vamos a ver si podemos mejorar Lo que tenemos Dicen que esos perros de la zona Han crecido un montón Creo que pueden derribarse Si cogen carrerilla Así que no nos acaricen Ni nada por el estilo Se desplazan en jaurías Así que si veis a un perro Llamando a sus compis Largaos cagando leches El consejo corre de mi cuenta Muy bien Tipa de pelo morado Aquí Tirachinas Aquí es donde lo vendían Ah no Ese es el mío Ah se me ha ido la olla No pasa nada Bueno vamos a ver Tirachinas Le puedo poner 30% más de alcance O sea tiene 20 Para que tenga 26 A ver por un lado Me parece guay A ver este es el agujereador Que es el que lleva Borming Que la verdad sea dicha Eh Puede destruir cobertura Y empujar enemigos Hacia atrás Está guay Pero claro Le falta un poco de punch A la ballesta Si le meto 60-60 120 Me quedaría la mitad Vamos a ver Que tenemos Tirachinas Que está a nivel 1 A nivel 2 Bueno pues le sube Uno y uno más Hombre pues Hacer 8 de daño No está mal Y si le pudiese poner Un silenciador Sería la leche Y el arma definitiva Y esta es la del colega La de nuevo La de Magnus Dice 15% de habilidad De golpe crítico Uno de daño crítico Adicional 50% de habilidad De quemar a enemigos Vale Este ya de por si Puede quemar a enemigos Que está muy bien ¿Por qué? Porque viene con dos accesorios El de quemar Y el de probabilidad De crítico Alcance 14 Son de corto alcance Es que claro No sé si subir Un poquito Las básicas Este era el que Podía paralizar ¿No? Un tanto por ciento De Vale 1 de daño crítico 1 de daño crítico Adicional 20% de habilidad De enemigos robóticos Disparando con la pistola No sé que subirles La verdad Es que el cambia estados Hace mucha pupa El cañón de tubo También La diferencia es el alcance Claro que si el cañón de tubo Le planto uno de estos Se queda casi como el otro Y tiene 3 balas Que difícil Decisión 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 Bueno la ballesta Es silenciosa Con lo cual Yo creo que si que me merece La pena Subirle todo lo que pueda Lo que pasa es que Claro Quita ya Un neperino Este quita 4 5 6 Es que las silenciosas Quitan poco Es lo que tiene ¿Ves? Las silenciosas Quitan poco Pero son 6 Y 6 12 13 14 15 16 Por el que le hagamos 16 de daño Sin crítico Sin historias Si subo Las silenciadoras Que eso puede ser Muy bueno Vale vamos Vamos a jugarnosla A subir Las armas De silenciosas Ya me arrepentiré Pero bueno Vale la ballesta Ya la tenemos a tope Vale no hay más Modos disposibles Pues nada La ballesta Está a tope Luego que más tenemos La pistola De selma Son 30 Para que hagan un poquito más de daño Y luego subiré Yo que sé Una escopeta O subiré algo Algo tocho Algo tocho Subiré Vale de momento No podemos hacer nada más aquí Así que nos vamos Y nos vamos a ir Evidentemente A los titanes del mar Aunque está aquí A ver si yo me voy aquí Donde el anciano No puedo Y tengo un sitio Donde digas Misiones No Nivel 35 Dejaremos eso Para más adelante Entonces Nos vamos a ir aquí A las afueras del arca Nos vamos a ir A la serpiente de hierro Y de la serpiente de hierro La exterminadora Rescata jamón O sea que jamón está aquí Nos había dicho Que está en una base al sur Así que vamos a cambiar Y nos vamos a ir A la serpiente de hierro Sin pasar por el arca Serpiente de hierro Del tirón Para que andar con rodeos Porque nivel 35 Si no son perros Se me antoja ya Bastante complicado Luego también tenemos El coche de la izquierda Que A ver el mapa Vale Desde aquí tenemos Un camino también Al coche de la izquierda Y del coche de la izquierda Que pone Harbronen Que será como Una especial Para Una parte Yo creo Para aumentar nivel Porque aquí se acaba el mapa Y será como una zona secreta Así que vamos a explorar La serpiente de hierro Y nos dirigiremos Hacia el coche Antes de seguir avanzando Porque hay que seguir Subiendo nivel Vamos Que de setas ¿No? Vale Está todo por la derecha Así que si hago bien Veníme por la izquierda Vale Nada más salir Por la izquierda No encontramos nada Aparte de setas 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 Y algún pajarillo Y mucha niebla Hasta el día Con mucha niebla Madre mía muchacho Mucho de chatarra Hemos bordeado Todo el borde De la izquierda Acordaos Y ahora tengo dos salidas A la izquierda Y al fondo Vamos A ver ¿Qué hay por aquí? Que no parece que haya Vale Hay gente al fondo Aquí tenemos una cajita Un cofre Pensé que hubiera una reliquia O algo Pero no ¡Hola! Bueno, hazla A ver, cuidado Dos y cuatro Bastante buena Bastante buena Es que Me venía arriba Jamón, hijo O sea, jamón Bormin, hijo Mira lo que tienes Mira, crack A que esto no te lo esperabas Que te cambio la armadura Y es que el pato, claro Tiene la inifuga Que me da tres de vida Armadura uno Pero me da tres de vida Con lo cual Ahí se le va a quedar Y lo que sí que le voy a cambiar Claro, crítico oculto O crítico Estando arriba Está ahí la cosa Estas de arma Pejadas químicas Las pejadas químicas La verdad es que todavía No las he usado Ojo perro Ya le de arriba Justo antes de la salida Así que sin problema Lo dejamos ahí Otro perro que viene por ahí Chavales Vámonos rápido Vale, por esta zona Tenemos perros Me rodeando Que es justo antes De la salida Que son las vías del tren Que deben de estar En todo el medio Vale, tenemos Un acorazado Tenemos las armas Los perros de la zona No pueden coger armas Con las patas Ahora mandamos nosotros aquí Están hablando Siempre 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 Bambam, esquizón y tripo Eso Siempre pilla Los edificios Suelen ser verticales Pero esto que es horizontal Puede ser un ataúd Si piensan que es un ataúd No conociendo Es lo que tiene Vale Lo ideal sería Que subiese A una parte alta No A ver Enboscada no Relajaos 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 Están muy tensos Lo suyo sería Que subiese Alguno por aquí Arriba Parece que Parece que Parece que Están celebrando Para ti Cometa sobre Tengo Pajaro Echa algo Paso o algo Y en el pajarillo A volar Vale Vamos a ir rápido Por aquí Vale Tengo a mazo de peña Allí Que si Un cazador Uno que llama A más colegas Para que vengan Y luego tengo aquí Al acorazado Que tengo dos opciones Me meto a saco Con el acorazado Que tiene 30 de vida El tío Burrán Cano este Y luego Según vayan viniendo Los otros Los otros Les voy petando Que claro A ver Este sitio Es de cortas distancias Si no tengo Donde subirme O por donde subirme Voy a echar un Si encuentro un sitio Si encuentro un sitio Por donde subirme Sería perfecto Las enredaderas Y eso no vale Si no encuentro Un sitio Por donde subirme Lo suyo sería Cambiar a la tía Y entre las enredaderas Y entre las enredaderas Y los tres tíos Con escopetas Y con todo Lo suyo es Pumbarles No sé cuántos son Y eso me preocupa un poco Vamos a bajar De una forma No muy temeraria Eso es Voy a hacer Un pequeño viaje De investigación Y de hecho Voy a ir copilando En chatarra Nota de enredador Oscar Hace alguna noche Estuve con mi gente Jugando a los dados En el local de Prip Llevaba una mala racha Y no estaba Prestando mucha atención A la partida Cuando me di cuenta De que Prip Estaba hablando En voz baja Con un cliente De aspecto sospechoso En la mesa Que teníamos detrás Estaban muy concentrados Y Prip No paraba de servirle Groh gratis A su nuevo amigo En un momento De conversación A Prip Se le iluminó La cara de emoción Y escuché Pagamente las palabras Almacén De groh De los antiguos Salir de los labios Del desconocido Bueno es la palabra Que escucho Al aparecer Hay algo interesante Al sur Algo que merecía La pena Visitar Cuando nos haya pasado La borrachera Y podamos mover Nuestros culos Cubiertos de podredumbe Hasta allí Vale O sea que tiene que haber Un almacén Al sur O sea por aquí cerca De groh Que lo mismo Lo podemos vender Caro ¿Sabes? Por aquí hay flores Historias Ya ves Por aquí tengo un cazador Nivel 25 Que si Y vengo con todos Me lo cargo en silencio Significa un tío menos Y luego tengo al que llama Al chamán Al otro allí El mapa parece que se acaba por aquí Con lo cual No hay mucho más Vale Vale por aquí tengo varias coberturas Pero Chatarra Tengo varias coberturas A bajo nivel Pero claro Me interesa Soy un chamán aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? A ver Otro cofre más De gratis Así Sin que se entere nadie Un cascote El portador Es inmune Al daño eléctrico Y al control mental Ojito ahí Ojito ahí Que parece una tontería Pero Los tíos estos eléctricos No veas como nos chunda la pandereta Voy a grabar aquí Por si me pillan o algo Todo lo que he recogido No se nos vaya de las manos Adiós ¿Qué ha pasado? Vale Aquí hay otra salida La chatarra Vale Pues les tengo controlados Vale Y los perros están aquí Tapando esa zona Esta está libre Así que llega la hora de la acción Vale Realmente son Cuatro tíos O sea Este que está aquí a la izquierda El chamán que llama Y luego el tocho de allí Que mira A este me lo voy a cargar aquí Vamos a preparar bien la emboscada Antes de que venga En primer lugar Regrupamos En segundo lugar Vamos al pelotón Vamos a cambiar al pato No El pato tiene la ballesta Le vamos a cambiar al colega Para tener Para tener Todo silencioso Y básicamente va a ser una de Una aquí Otra aquí Y el otro aquí Los dos aquí Sin más Tranquilamente Total Le voy a tener aquí al lado Y en el momento En el momento en que está aquí al lado Le voy a crujir Como si no hubiese un mañana Y allá viene A lo mejor me puede haber puesto detrás Sabes El rollo pegado ahí al muro En la esquinita Pero no pasa nada O sea que me vea O algo Yo que sé Nunca me has visto Tres Dos Uno Perfecto Se para Emboscada Ojo el cerdo Ah sí El cerdo sí tiene Por ejemplo A ver Empezamos Contigo mismo Son 24 de vida Son 24 Son 5 Y 4 Y 6 Vamos Que le quito la mitad de la vida No me lo cargo Ni de coña Eso si lo hago a lo silencioso Entonces Opción B Opción B es Te noqueo Allí no suena No, no Pero dale Dale con lo silencioso Y lo acribillamos a Ponte Ponte aquí Ponte aquí Vamos a hacerle buka aquí El enemigo ha pillado a Selma Sí, pero como no puede hablar No pasa nada Él no se mueve Ahí estamos ¿No lo rematas? No Pues no lo ha rematado Tú recargas Y le he hecho Bueno, vale Ha salido guay Ha salido guay He perdido Lo de derribar Que a lo mejor Luego sí que lo necesito Pero bueno Vale Guardamos Ok Vale, pues Uno menos Es que les han subido Muchísimo la vida 24 de vida Es que no me lo cargo En silencio Vamos Ni por asomo No me lo cargo En silencio Ni por asomo Entonces ahora Llega la pregunta Del millón ¿Me interesa tener Un francotirador O no me interesa Tener un francotirador? Creo que en este aspecto No me interesa Tener un francotirador No, no, no No, 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 no Entonces ahora Que Todos quietos Todos quietos Ese tiene 14 de vida Ese sí que me lo cargaría Todo de una tanda Pero en cuanto me lo cargue Al colega este Le van a avisar Esto sí que es chungo Esto sí que es chungo Hombre, yo creo que a esta distancia Yo creo que a esta distancia Sí que le meto El 100% ¿No? O sea, un 75% Por lo menos Claro, es que si me pongo aquí Tengo al colega acorazado Y al lado Es que necesito un tío más Necesito al franco Y luego ya los tres Con sus movidas Y sus historias Le pongo aquí Es que se ha puesto en el lateral Es decir, el cochinillo A ver, cochinillo ¿Estás en el lateral? ¿O aquí? Ahí mucho mejor Uf, es que no No tengo No tengo No tengo A ver, aquí Le puedo disparar por el hueco Pero el tema es que me van a venir peña El tema es que me va a venir peña Entonces, como me va a venir peña Sí o sí Nos vamos a ir A la otra zona Vale, ahora sí Nos vamos a venir a esta zona Sí, sí, sí Lo tengo claro, chavales Lo tengo claro Nos vamos a venir aquí Nos vamos a meter por dentro de los trenes Venga, corre cerdito Corre Venga, subiros todos Y luego ya desde arriba Os reubico Vale, vamos a ver Vamos a ver cómo hago esto Ojo Espérate Porque Tengo una media idea Bueno, se supone que de tener altura Te debería de dar un plus de por sí A ver, tú no, tú No puedo pasar Si no se quita el cerdo Vale, esta es una cobertura que se rompe Dios, tío Moveros, moveros Tú ahí quieto Tú Aquí quieto Y tú Tengo una idea Este tiene la habilidad Que no sé muy bien cómo irá Pero lo vamos a descubrir Tiene la habilidad De a un tipo No, por ejemplo Yo la embosco Emboscada Te activamos ¿Cómo funciona esto? Control mental El turno terminará Bueno, pues si yo cojo ¿Dónde están los perros? Están aquí ladrando Que los perros están lejos No, no me agobéis Si yo controlo al chamán No llama a nadie Y con los otros dos Les enchufo desde arriba Vamos a probar Vale, el chamán controlado Entonces el carnicero dice ¿Cómo? ¿Qué te pasa en la cabeza? Y tú coges y le dices ¿Qué tiene el chamán? Ocultarse Guarida El chamán dice Es que necesito que le quite La mayor vida posible El uno al otro Que es la idea principal Entonces dice Pues mira Esto es lo que me pasa, crack Que te reviento la sesera El enemigo me ha oído Entonces aquí activamos Tú llegas a darle, ¿no? Sí, 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 sí Vale Los perros aquí arriba No suben O no deberían Y aunque tengamos Una media cobertura No sé si incluso Es que los perros No creo que vengan Se les oye por el fondo y tal Pero no creo que vengan Y mi pregunta es Coge a los dos Vale Vale, pues Si te pongo que no te muevas Vale Y catapum Uf, que buena Un golpe crítico ahí Pero bueno, bueno Bonito, barato Vale, el perro me oye Pero no puede subir ¿Qué? ¿Que no puede qué? Bueno, son tres de vida por golpe Incluso menos Porque este es nivel 25 El otro eran 45 Vale, eso sin problemas Ay, ay Bajarle la vida Bajar Son dos turnos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero lo que pasa es que claro Tú estás aquí 75% 50% No me arriesgo Fuera de alcance Fuera de alcance No perdemos ripio Dale cancha Vale, cuatro de vida Y tú Hasta dónde puedes avanzar Hasta Aquí Vale, porque quiero que te enchufen ¿Sabes? Siguiente turno Llamarás a quien te Quieras llamar Pero Uf Incluso Mejor tenía que haber andado Un poco más Claro, es que si me muevo hasta aquí No puedo Es que si me pongo aquí En el siguiente turno No sé si él recupera O no recupera Bueno, nada de igual Venga ¿Has fallado? ¿En serio? No me lo puedo creer Bueno, pero te he puesto Para que te den caña No sé si cargarme al perro O cargarme a este Si cargamos al perro No quiero disgustos Venga, dale Es que es buenísimo eso Es un buenísimo Venga, a ver ¿Cuánto me quitas? Perrillo Uf, si ahora llevo una armadura Más tocha Tiene que haberme dado abajo Absorbido ¡Wow! A darle al de abajo Encima la hemos incendiado Qué buena esa Sí, sí Ven otro perro Ven, ven Que sabiendo que absorbo El daño del mordisco Podéis morder lo que queráis Perra matriarca de la zona Cuidado ahí, eh Esa es buenísima Esa es buenísima Qué favor me acabas de hacer Chapán O sea, chapán no Qué favor me acabas de hacer Darle duro Darle duro Reventarlo Vale, pero lo que pasa Es que nosotros ya no tenemos Fuera de alcance Recarga Bueno, pues Están fuera de alcance No podemos hacer otra cosa No, sí, ¿no? Acorazado Carnicero El carnicero se acercará Sí o sí Eh Espérate Crack Ya por ti van a venir los perros Bueno, de momento no Tenemos tiempo Vale 50% Tengo que acercarme un poco más No, te creas que me gusta la cosa Pero Pero tengo que acercarme un poco más 75, vale Falla la última bala Por lo que veo Recarga Reviéntalo Ahí, échale un poquito para atrás Que no se nos mueva El perrete Vale, los perros de la zona Se van acercando Pero vienen hacia el camión O sea, hacia el tren, ¿no? Con lo cual va perfect Va perfect la cosa Va todo del tirón, ¿eh? Y encima este está El acorazado Vale El otro ha recuperado ya Yo creo que el Que el Vale, vamos a ver Ha recuperado ya el sentido En sí De que ya sabe que es él Este No, no, no Dale, dale Carga No Me equivocó de botón Dale al otro Que el perro no te hace pupa No pasa nada Le dará un golpe a Selma No pasa nada Y tú Para el control mental Necesitamos Dos muertes más Una va a ser esta Lo malo es que al siguiente turno Vaya mal a refuerzos Aunque si se levanta Y me toca a mí Tengo una oportunidad todavía Vale Viene por los vagones Y sube arriba Perfecto Ojo Bufo de daño Seguro Ha solicitado refuerzos Ah, que los perros también Vaya, hombre Eso no me lo esperaba Dos perros más Que haya visto Un chaval Cuatro de daño Te ha partido el arma ahí Espera Antes de nada Vale El chamán Está ahí Todo jodido Yo puedo moverme hasta aquí Me voy alejando de los perretes Me pongo a cubierto Porque tengo que ir alejándome A los perretes Y vamos a ver si con este arma Si con este arma le doy Está frito 50% Con el otro 75% Y le dejo a uno Con la opción de levantarse Y llamar a gente A ver Vamos a hacer una cosa Bien Tú Recargas Recargas a este Con lo cual me completas La tercera muerte ¿No? Hasta aquí todo correcto Entonces tú ahora tienes El titiritero Y el titiritero Sin problemas, ¿no? Vale Y para el siguiente turno Le tenemos levantado Entonces tú te quedas aquí Haciendo tapón Recargas Y simplemente Esperas a que se acerque Hasta luego Lucas Vale Y la perra viene Perfecto Que la perra venga Es bueno Vale Ya la tengo aquí ¡Menudo vaco! Ya veis Es el doble loco Vale Este es el de refuerzo Y hay otro más ¿No? Vale Llega hasta arriba Venga El perrito se mueve mucho Y llega hasta arriba Ok Vale Vale Por cierto Me estoy dando cuenta De que no tengo aquí Que ponga vuelta Bueno A ver tú Vale Si es que Es tan fácil Como recargar Y vas a disparar Pero al perro de la zona No A la matriarca Para que no llame Más refuerzo Y tú Que estás detrás Ya te has cargado A este Igual Matriarca ¿No? Sí Menuda cara Tiene el lobo Vale Entonces tú Lo que puedes hacer es Desde aquí Que no sé si vas a poder Pero es que más Tampoco te voy a acercar 25 No hay No hay 25 25 Bueno pues recarga No llames la atención Recarga primero Y tú chama Tú sí Tú vente aquí No llegas a dar a nadie Pues corre Yo que sé Desde aquí si no O sea Corre hasta aquí Que te tengamos a tiro Vale Absorbe el daño La perra se tira abajo Con lo cual Le voy a hacer más daño Aún desde arriba O eso creo Y ya se me pone a tiro Del de abajo Recargamos Tú no Tú sí Ok Recargamos Disparo para abajo No Pero a él Bueno O sea que está Está bien Pero era Era el otro No pasa nada Está con fuego Venga me la juego Me la juego Me la juego va Me va a tumbar Pero Uff Me la voy a poner Me la juego Me voy a tener que bajar A la tía Para que pueda disparar Vamos a ver Fuera de alcance Fuera de alcance Acabo de liarlo Fuera de alcance Fuera de alcance Pues a ver La que acabo de liar La que acabo de liar La 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 Todo porque no me pilla Con alcance Desde aquí se me pilla alcance Desde aquí también Pues aquí Tírate No hay que fallar No hay alcance Se me pilla Ah pues tengo visión Pero no alcance Ojo Ojo Te digo una cosa Que yo voy muy loco ¿Eh? Que yo voy muy loco ¿Eh? Bueno no Vamos a hacer una cosa No puedes Moverte más Siempre Un poco más Por abajo Hasta donde puedes llegar Hasta aquí Pues hasta aquí A lo mejor Con esto me la estoy jugando Ya del todo Pero bueno Ahora tú Te reviento Vale Ahora a ver Cuántos van hacia abajo Y cuántos van hacia arriba Resorven Uno de daño A lo mejor no tenía Ni que haber bajado Porque Es que no tenía Que haber bajado Porque Él va a aguantar Y con el fuego El perro va a morir Ojo Que este va ahí Por detrás A ver Tú las cargas Y disparas a este Eso es Puedo subir aquí arriba Aunque te cueste Dos movimientos Te puedes poner Por ejemplo Aquí Y dispararte Desde aquí Al perro O bueno Mira Vas a hacer una de No te muevas Y te vas a venir Tal que aquí El perro de arriba Muere La perra Está muerta Correcto Aquí he liado Al final Por nada Aquí Este va abajo También Ah no Que ha fallado Va arriba Y absorbido Perfecto Llama la atención De los dos Entonces tú Te vas a poner Tal que aquí A que no ha muerto El perro Vale Si, si Pues ponte aquí Porque si no No va a dejar Que 75 Dale, dale Quitaselo de encima Por Dios Vale, vale Ya está Tres de vida Al final La quita Vale Y tú Pues nada Fíjate Con cual Con este Venga Vale Que criticazo Vale Ahora tengo A dos abajo Ya Para hacer daño A este perro Vale No llega por dentro Perfecto Recargamos El otro No llega Vamos a Venga Ahí Reventándoles duro Ahora tú Revientale Y le quemas Perfecto Y el otro colega Que le pasa Que sigue ahí Totolili ¿No? Tres bocado No tengo botiquín A ver si me va a matar Al final Ah ya está Levantado Ya está Levantado Aquí le hago un crítico 100% No Bueno Ni me arriesgo Bueno Acabo con él Perfecto Y tú Pues Venga Recarga Por hacer algo No A este A este sí Un perro Menos Tú Selma Recarga Y ponte En guardia Por si al perro Le da por bajar Tú desde aquí Llegas al perro No se ve No se ve Si llega el perro Desde aquí No pone nada ¿No? A ver ¿Por dónde podía subir yo? Al principio del todo ¿No? En una escalera Sí Super lucho A ver Esto es como Ponte aquí Y con esta No creo Con esta 25 Por si atinas Atina ¿No? Bueno Pues es lo que hay A la media vuelta Bueno Es verdad Ahora Ahora tengo Menos cobertura Y tú Igual Si baja el perro Le chunda la pandereta No baja ¿No? Ok Pues ala Si no va a bajar Te pones aquí Espera que Le eche para atrás Y ahora que no tiene protección Fuera de alcance Pues venga Si latinas Latinas Esa que se lleva Igualmente 50% Buenísima Uff Chaval 10 Vale Pues lo tenemos Supertanque Borming Madre mía No, no Espera, espera, espera No, no, no Uff Tengo que subir A coger Las cosas de arriba Sí, sí Venid conmigo Venga Hemos hecho Limpiezas a domicilio Vamos Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vamos a recoger El botín Y estoy pensando Bueno, vamos a terminar De ver el mapa Rápidamente Y si veo que hay otro Enfrentamiento Cosa que ya no creo Lo dejaremos aquí Y el siguiente día Pasamos a la siguiente zona Y si no Pues Lo dejaremos Igualmente Y el siguiente día Pasaremos a la siguiente zona Lo que antes quería decir Básicamente Que lo dejamos Antes del enfrentamiento Pero Así soy yo Madre mía Pero que os estáis tirando De un tren Que parece que Salvo al que se la ha comido El perro entero Ojo Ojo Abre el cofre Si ya tiene el arma Que hay ahí Venga A ver Me dan el arma Del tocho ¿Te imaginas? Rambino Otro de rambino Luego puedo venderlas Tío Ojo Dos de rambino Son ametralladoras ligeras En un momento dado Me puedo poner a tiros A saco Cuidado con eso Vale Perfecto Porque no tenía Vale Pues vamos a ir Por el fondo Esta parte Recordemos Que le hicimos Con el pato Y no había Así gran cosa Y luego Tenemos para elegir Yo creo que esto Va hacia el desguace De coches Y la otra Sigue las vías Del tren Si si vemos el mapa Una sigue las vías Del tren Hacia el tren Y el otro sigue Hacia el desguace Así que lo vamos a dejar aquí Y el próximo día Nos vamos al desguace Adiós Chao Chao